Corte cuarenta y cuatro El pleno del Ayuntamiento Tapatío aprobó el presupuesto de egresos para el municipio en el ejercicio fiscal 2019. El gasto público ascenderá a $9,200.000. Además, la fracción del Movimiento Ciudadano defendió la inversión en seguridad pública y servicios municipales. Por su parte, los integrantes de Morena criticaron los donativos para proyectos de la Universidad de Guadalajara, como Papirolas y La Fil. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en la señal de todos. Canal 44. Gracias por habernos acompañado.